Mi señor me ha dado una lengua de judiciado, para saber decir al abatido una palabra de adentro. Cada mañana me espacula el rostro, para que me puse como los judiciados. El señor también lo hizo, y yo no resistí ni mechata, o sea que la guarda a la que me aclaraba, la medicina a la que me hizo mi barba. No me lape el rostro ante un trato de misalivado. El señor me ayuda, por eso no sentía los sustancias, por eso empecé el rostro como perdonar, sabiendo que no me daría en el trato de misalivado. Palabra de Dios. Amén. Señor. Me has abandonado a vos. Al verlo y se vuelve a pedir, haz un mensaje, venía a la carrera, acudirte a mí, que lo pongas tarde, que lo mire si tanto lo quieres. Oh, 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 oye, me has abandonado a vos. Me acordaron la familia de Martín, me he metido una mano de marichón, me he tratado las manos de los pies, puedo cortar mi cuello. Oh, Dios, ¿por qué me has abandonado? Se reparte mi ropa, echa más o menos en mi pie, pero tu señor no me quede seco, fuerza mía, ven corriendo a tus brazos. Oh, Dios, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama, mi hermana, en medio de la cambrera de la raíz, fiel de tu señor, alabado, dinácter a vos, un amificado, semejo, dinácter a vos. Oh, Dios, ¿por qué me has abandonado? Oh, Dios, ¿por qué me has abandonado? que le concedió el nombre de todos los hombres. De modo que a nombre de nosotros todas las rodillas en el cielo, en la tierra y en la vida. Y todo haremos con Dios Cristo, el Señor. Para la gloria de Dios, el Padre. Salabamos.